Buenos días a todos, estamos otra vez aquí para presentar a Rubén González, jugador nacido en Río de Janeiro hace 24 años, residió desde muy pequeño en Bilbao y fue criado en la cantera del Santucho y a partir de ahí militó en el equipo de segunda B de Amorevieta, fue a Baracaldo y el año pasado en Baleares donde jugó una gran temporada y estuvieron a punto de ascender a segunda división A. Jugador zurdo que puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo y que viene a aportar experiencia en la categoría y luego esa ilusión y esas ganas de querer crecer en un proyecto en el que se siente identificado y con unas mismas metas. Estamos aquí para hacer un gran año, para que el nombre del Ibiza no se reconozca solo por tema fiestas sino también para que la gente sepa que hay aquí un club importante. No, no conocía a nadie más, solo a Quique, pero bueno, al final cuando te rodeas de buenas personas, buenos jugadores de fútbol, es fácil la convivencia que estamos aquí. La pretemporada es muy importante para llegar bien al inicio de la Liga, importantísimo el comienzo, empezar bien, con buenas sensaciones, sumando victorias, hacernos fuertes en casa y sumar los máximos puntos posibles fuera de casa. Claro, es verdad que en defensa nos tenemos que hacer fuertes, ser un equipo bastante sólido en defensa, rocoso, balón parado y aprovechar las ocasiones que tengamos. Sabemos que tenemos un buen equipo, estamos haciendo una buena plantilla y tenemos que demostrarlo en el terreno del juego.